Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a intentar darle solución a un problema que algunos de ustedes han estado presentando luego de actualizar a HyperOS Global incluso antes y muchos se dieron cuenta cuando intentamos o intentaron hacer lo que hicimos en el video anterior que era aplicar un tema en la barra de estado y actualizar el plugin de la interfaz del sistema donde compartimos un tema muy bonito que es este que estoy utilizando, se ve bastante bien, tiene un nuevo diseño muy minimalista la verdad, me encanta y también tiene este pequeño diseñito por aquí de la barra de volumen y como te vas al centro de control luce de esta manera, efectos de transparencia, se ve muy pero muy bonito pero algunos de ustedes tuvieron la limitante de que a la hora de instalar el tema en la barra de estado pues no les permitía hacerlo luego de actualizar a HyperOS Global y es lo que estaremos dando de solución en este video así que presten atención y sé que solamente les permite utilizar el tema clásico en la barra de estado así que vamos a ver que podemos hacer en este caso y ya estuvieron compartiendo la solución en varios canales, incluso también canales de Telegram y es que necesitan una actualización específica de la aplicación de temas que es de HyperOS Global pero a muchos de ustedes les sucede esto, no puedes instalar la aplicación en tu dispositivo, esto haciéndolo desde el gestor de archivos de Google Files vamos a hacerlo por acá y me dice también la aplicación no se ha instalado porque parece que el paquete no es válido así que tenemos un problema y es que tenemos una versión superior de la aplicación de temas instalada en nuestro dispositivo si verificamos por acá, yo tengo la versión 2.3.1.8 global lo que significa que esta actualización es superior en cuanto a compilación de la que estoy instalado así que que necesitamos hacer para poder instalar esa versión específica de la aplicación de temas y exactamente puedes hacer lo mismo en el caso de que presentes este mismo problema en la hora de instalar con otras aplicaciones tenemos que desinstalar actualizaciones, acá donde dice desinstalar actualizaciones y le das en aceptar pero antes de que tú hagas eso, realiza una copia de seguridad de la aplicación de temas porque si desinstalas actualizaciones sin realizar una copia de seguridad los temas que tengas descargados se van a eliminar, así que para evitar esto vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ajustes sobre el teléfono, nos vamos acá a hacer copia de seguridad y restaurar seleccionamos dispositivo móvil, introducimos nuestro patrón de desbloqueo y acá vamos a esperar a que cargue, vamos a desmarcar acá desmarcamos aquí otros datos de la aplicación seleccionamos la aplicación de temas por acá hacer una copia de seguridad y esperamos así que el peso va a depender de que tantos temas tengas descargados así que le damos en finalizar, salimos vamos a ver nuevamente que todavía persiste el problema por acá actualizar la aplicación no se ha instalado porque parece que el paquete no es válido volvemos hacia atrás nos vemos en la aplicación de temas y ahora vamos a desinstalar actualizaciones le damos en aceptar y listo ahora nos ha quedado nuestra versión base en el sistema y vamos a instalar la versión que pues les estoy recomendando que vendría siendo esta y ahora sí me va a permitir instalar esta nueva actualización por aquí voy a esperar a que se instale es la versión 2.2.8.12 global compatible con hyper os global ya sabes si presentas el tema de que la aplicación no se ha instalado tienes que hacer este procedimiento le damos acá en abrir, le damos acá en aceptar y esperamos a que cargue absolutamente todo por aquí si nos vamos a nuestros temas por acá te vas a dar cuenta que no están nuestros temitas que teníamos con anterioridad así que vamos a restablecer la copia de seguridad nos ajustes sobre el teléfono, hacer copia de seguridad y restaurar, dispositivo móvil introducimos nuestro patrón de desbloqueo nos vamos a la sección de restaurar y seleccionamos la copia de seguridad que habíamos realizado si verificamos por acá es de la aplicación de temas le damos en restaurar y vamos a esperar unos pequeños segundos y listo ya una vez se haya restaurado por completo vamos a cerrar absolutamente todo incluyendo la aplicación de temas y la sección de ajustes nos vamos a la aplicación de temas ahora nos vamos a la sección de nuestro perfil luego nos vamos a temas y te vas a dar cuenta que los temitas que tenías anteriormente pues ya están aquí y ahora ya te puedes ir ahí a la sección de la barra de estado como te das cuenta ya la previsualización de algunos otros temas está aquí presente así que está funcionando y ahí puedes cambiar entre temas y comentar en la descripción o en la sección de comentarios de este video si vamos a decir si se te soluciona el problema así que señores sin más nada que agregar este video espero que les haya gustado les haya servido comenten su experiencia luego de actualizar una caja de comentarios y quedan más que invitados a nuestro grupo y canal de Telegram que se pueden unir con el enlace que les dejaré en la descripción así que señores ahora yo ya me despido un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya ustedes saben en un próximo video y probablemente de nuevas actualizaciones